Hola, ¿cómo están? No soy H la cocedora, soy Jimmy, el novio de H y me pueden encontrar en Instagram o Facebook como Chimicreativo. H me retó a hacer uñas, como ustedes saben pues la idea es que venga gente que no sabe hacer uñas, pues no se dedique a esto de las uñas y pues vamos a ver qué pasa. Bueno, H me retó a hacer este nail time, vamos a sacar de acá de la estrella de la muerte cuatro colores, no sé qué voy a hacer todavía, hay varias técnicas ahí que son interesantes y no sé, que la fuerza me acompañe. Más dos. Tres. Y cuatro, está como muy parecido, no sé, vamos a ver qué sale de acá. Bueno, ya tengo los colores acá, las herramientas, voy a hacer un degrade, pero en el camino voy a ver qué improviso o qué me sale. Como no me van a pintar las uñas, voy a pintar las uñas de H, que va a ser mi modelo, y nada, vamos a ver qué pasa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Como les dije ahorita, improviso un poquito, ya acabamos, creo que va a salir por acá el diseño final, espero les guste y denle like o dislike o cualquier cosa, lo que quieran. Activen la campanita de notificaciones y bla, chao, nos vemos después.